Bien señores, estamos el miércoles con el Dr. William Hanna. Quisiera aprovechar la presencia del Dr. Hanna para dar un testimonio. En estos días, con motivo de nuestro cumpleaños, nosotros nos hicimos un chequeo de laboratorio, en el laboratorio de Doña Amadita Pitaluga Nibar de González. Nos hicimos, pues, todo lo que da con una jeringuilla de 50 cc. Todo lo que se pueda hacer ahí. Doctor, lo importante es que un resultado produjo una duda en un médico, cardiólogo de los que hacen chequeo de creatinina. Y nos repetimos en otro laboratorio la prueba y queremos hacer un reconocimiento a Doña Amada Pitaluga y a Doña Patricia León, propietaria de... Referencia. Referencia. Por la calidad de sus trabajos y de sus resultados. Realmente, los resultados coinciden casi en un 100%, cosa con una diferencia de apenas 8 días de resultados, por lo que queremos hacer un reconocimiento de que por lo menos tenemos en el país un área confiable que es el área de laboratorios clínicos. Hola, doctor. Hay muchos laboratorios buenos en el hospital. Estos dos laboratorios colman el mercado porque son, desde el punto de vista de capital económico, más fuertes. Pero también hay mucha interacción entre los laboratorios. Cuando un laboratorio no procesa una muestra por tal o cual circunstancia, las refiere a otros laboratorios y así mantienen reactivado el proceso dinámico de lo que es una muestra de laboratorio. Pero ¿se puede afirmar que el área laboratorio está resuelto aquí? Muy bueno, muy bueno, muy bien, muy bien. ¿Se puede decir lo mismo de imágenes, doctor? También. Tenemos una gran cantidad de imágenes en todo el país. En todo. ¿En todo el país? Todo el país tiene sono. ¿Hay resonancia en el interior? ¿Perdóname? Resonancia en el interior. Bueno, resonancia sería cuestión de consumo, ¿verdad? ¿Cuántas resonancias se puede hacer un pequeño pueblo alejado? Pero en las regiones hay resonancias. O sea, tú tienes un paciente que tiene un trauma hoy, fácilmente lo puede trasladar a 30 o 40 kilómetros y conseguir las resonancias que se necesitan. Lo que no hay es el neurocirujano en cada instancia para resolver el problema que se pone en evidencia con esas resonancias. Pero laboratorio e imágenes... Mira, el país, y hay que decirlo también, desde el punto de vista de salud pública, está mejor preparado ahora mismo en imágenes y en laboratorios que el sector privado también. Lo que nos falta realmente es un estrato intermedio que nos da la enfermería. Necesitamos para nosotros llegar a tener una medicina de primer nivel a todo el país. Necesitamos una enfermería fuerte, bien formada y bien pagada. La enfermería está en el mismo lindero que andan los maestros. Trabajan porque hay que trabajar, trabajan doble tanda porque es necesario producir para comer, pero no satisfacen las necesidades peremptorias. Doctor, ¿a qué distancia puede estar un médico del paciente que esté más alejado aquí? Un médico. No, yo creo que hay médicos... Nadie está más de una hora, ¿verdad? Hay médicos y médicos generales en la mayoría de las secciones y municipios del país. A veces es un eufemismo pretender tener médicos especialistas en comunidades muy pequeñas donde el recurso más importante como el eléctrico, por ejemplo, escasea o el agua escasea. Y entonces ahí la medicina es puramente preventiva. Pero se avanza rápido. Ahora, en el momento en que tengamos un departamento de enfermería fuerte, confiable, así mismo como los analistas y los técnicos para procesar esos equipos. Tú no haces nada con tener tomografía en todo el país si tú no tienes un buen ingeniero capaz de darle mantenimiento a su equipo. Porque una tarjeta de eso cuesta 2, 3, 4 mil dólares y te ha dado una semana, 10 días en llegar y se paralizan los trabajos. Se necesitamos una escuela para formar ingenieros biomédicos que se ha plantado varias veces en este país. Y se necesita más de 10. Se necesitan 100 ingenieros biomédicos para trabajar el país. buenos, buenos. Y no regionales. Tú no puedes tener uno solamente en el este. Tienes que tener uno en San Pedro y uno en Higüeyo a la semana. Porque hay equipos en todas partes. Y los equipos se ofertan hoy con muchísimas variedades, hasta por consumo. Te ponen un tomógrafo que no sea de la última generación, de la generación anterior, pero que da buenos servicios. Sobre todo cuando tú estás hablando de trauma. Tú lo que quieres saber es si hay trauma interno, si hay un hematoma, si hay hemorragia. Y hasta ahí vamos bien. El gobierno pasado hizo una tremenda inversión en equipos. Eso es innegable. Hasta el oncológico de la universidad está siendo ya instalados los equipos que son más necesarios. Yo creo que hasta un exceso de equipos hay ahí. Pero se necesita el personal técnico, la enfermería, el psicólogo social para trabajar nuestros pacientes, nuestras familias. Y de médicos especialistas ya nos estamos pasando. Ya hay que comenzar a formar el médico de la familia, el médico que va a dar la atención primaria, que es la atención esencial en los sistemas de salud. Bien, doctor, usted tiene un invitado que a nosotros nos llama la atención. Y es que siempre nos hemos preguntado, ¿por qué un diabético llega al punto de necesitar una amputación? Si puede prever con tiempo esa situación. ¿Qué es lo que pasa? ¿Es descuido o es que se hace agudo el problema? Doctor. Sí, buenos días. Muchas gracias por la invitación de nuevo. A veces tú ves en la misma familia que el abuelo que era diabético le amputaron dos dedos. El papá o la mamá que era diabético le apuntaron la pierna izquierda. Y este que es el hijo de 42 años va camino a perder la otra extremidad. Parece que hay una estructura sinogenética, una componenda en la forma familiar que hace que estos pacientes familiarmente vengan con amputaciones. No, el doctor tiene razón en eso, pero vamos a aclarar algo esencial y que es prudente aclarar a la sociedad. El asunto es puramente médico y social. El paciente con más porcentaje de diabetes en nuestro país es el paciente de clase media hacia abajo. Entonces, hay un elemento esencial que es que el paciente no puede suplirse sus medicamentos ni llevar la dieta necesaria que puede llevar consigo el no aumento de la glicemia. Entonces, en nuestro país, para contestarle la siguiente pregunta a usted, a usted, perdón, en nuestro país hay una costumbre sorda a lo más fácil, a lo más común, que el paciente llegó con un pie diabético que ya está clasificado, hay varias clasificaciones internacionales, ya con una gangrena de segundo nivel, tercer nivel. Pero ese es el punto, doctor, ¿por qué llega ahí? Es que es más fácil amputar al paciente. No, no, ¿por qué no definimos pie diabético primero? Porque no todos los diabéticos vienen con gangrena. Porque uno conoce sus pies y ve el color, lo primero que cambia es un poquito el color. El paciente te dice, tengo insensibilidad, tengo hormigueo. No, 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 el problema son dos casos, fundamentalmente, etiológicamente, son dos. ¿Qué es? E inclusive, a veces no responde ni siquiera a los medicamentos convencionales. Doctor Cabrera, el fin de un cirujano no es amputar un pie, sino salvar un pie. Claro, esa es la seguridad. En cuanto a salvar el pie, ¿cuáles son las medidas preventivas que debe tomar una persona? Decía el doctor Hanna que hay un factor hereditario, ¿es así? Existe ese factor hereditario, eso está dentro de la población. O familiar, puede ser que la costumbre de esta gente sea andada descalzo, ¿verdad? Sí, pero yo me voy a un dato más preciso. Y es que el 80% en el 2001 de los pacientes amputados eran diabéticos. Ya estamos en el 90% de los amputados son diabéticos. Fuera de guerra, ¿verdad? Sí, fuera de guerra. Fuera de guerra, de silencio. Sí, 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 no, no. En los hospitales... ¿Pero es más diagnóstico o más frecuencia? No, por frecuencia. Por frecuencia. Las dos cosas, ¿verdad? Sí, pero creo que la frecuencia es mayor por el vituría alegre que la respuesta mía al doctor ahora. O sea, es más fácil amputar a un paciente que manejar el problema por 6, 8 semanas hasta 12 semanas. Es más fácil amputarlo. Terminamos ahí. Las ARS no cumplen con ese... Doctor, pero usted está diciendo una cosa muy seria. Sí, no, pues yo... Muy responsablemente, doctor. ¿Usted está diciendo que hay vituría alegre? No, óigame. Hay estadística ahora mismo aquí en lo que va de año. No, no, intervenga. Óigame, doctor. En lo que va de año, usted hace en la capital, nada más en Santo Domingo, y yo me atrevo a aportarle que hay más, sin mentirle, de 700 a 800 apuntaciones. ¿Tú sabes qué eso pasa? Igual que con la cesárea, doctor. Ah, ya. Vamos a hacer un capítulo. Oye, hoy los papás ni los abuelos permiten que la muchacha entre en trabajo de parto por 24 horas. Y de que ya tiene... Doctor, pero termina... Perdóneme, perdóneme. Pero terminan en un parto. Pero el otro termina en un 8. Y no es eso nada más, no, escúchame, doctor. Te digo no. No es eso nada más. Es que en tres años las estadísticas de nosotros nos dicen que hay que apuntarle el pie contralateral a ese paciente. Mira. Y la vida promedio de ese paciente son cinco años. Tú le haces una arteriografía. Fue grave. A esos pacientes de extremidades inferiores te vas a dar cuenta que ellos tienen enfermedades grandes y de pequeños vasos. Los dos. Porque además de diabéticos, el doctor sabe que son fumadores. Muchos de ellos. Beben. También. Usan calzado inadecuado. O no usan calzado. Se traumatizan por un uso de chancleta que erosiona y lo daña. La obesidad, la pobreza y la diabetes, sobre todo en el término de las amputaciones, van de mano. Eso es así. Van de mano. Entonces, tú le haces una arteriografía y tú ves que tiene alteraciones de la grande arteria. Y ahí le ponen un stent. Y resuelve eso. Pero las pequeñas arterias, los capilares que se dañaron, no se puede resolver. Y el médico hoy te dice, mira, yo prefiero amputar ese dedo que está prácticamente perdido. Y entonces dedicar todo el esfuerzo económico y familiar a prevenir otras lesiones. Porque el problema es esencialmente también económico. ¿Cuánta gente no se pone en insulina por el costo? Pero ¿cuánta gente aquí que nos está viendo cree que cuando te ponen en insulina es que tu vida terminó? Tú le dices al diabético que está en pastilla, vamos a ponerte en insulina para mejor controlar. Por eso, doctor, lo que le ponen en insulina terminan ciego. No, no. Ellos están ciegos antes de ponerlo en insulina. Lo que no le ponen en insulina es que terminan ciegos. Y es difícil explicarle a la gente que Dios o el hacedor del hombre lo hizo con insulina. Cuando eso se daña, se altera, ustedes tienen que recurrir a otro médico. Pero hay algo que yo quiero recordarle, por lo menos al doctor Hanna, que somos de los de más edad. En los años 58, 59, 60, los que hacíamos ambulancia en el Hospital Gautier no pasaba una semana sin que tuviéramos que ir a un cementerio que había en la Ortega y Gasset, casi donde está el zoológico ahora que se llama el Cementerio Obrero. Ese cementerio se dedicaba, además de sepultar personas pobres, a que los hospitales de la capital enviaban un certificado de defunción de un miembro y decía, pie derecho de fulano de tal amputado en tales y tales circunstancias por diabetes, por ejemplo. Entonces uno en una cajita de madera llevaba el pie y lo sepultaban ahí. Yo pregunto, ¿las estadísticas nos dan a nosotros, de los muertos dominicanos, cuántos mueren amputados y cuántos mueren amputados por traumatismo o por diabetes? No, las estadísticas internacionales. Nosotros somos un país muy poco en llevar estadísticas. Yo voy a hacer las estadísticas que nosotros tenemos como clínica de heridas. Las estadísticas internacionales en el 2001 decían que el 80% de las amputaciones eran por diabetes. Ahora, nosotros tenemos estadísticas. El 80%. El 80% de las amputaciones en los hospitales eran por diabetes. Y el 36% del presupuesto de los hospitales era por la enfermedad per se. Porque eso era una estadística que se llevaba en el 2001. Eso está más grave hoy todavía. Y ese diabético del 80%, doctor Cabrera, ¿cuándo era necesaria una segunda cirugía para una segunda amputación? Menos de tres años, doctor. Y lo más es que en cinco años, ese paciente muere sin habilita. ¿Por qué? Y su metabolismo sigue más a magra, sigue igual su metabolismo, a menor masa magra, mayor efecto. Entonces, el paciente muere. ¿Es el principal problema del diabético? ¿O es la visión? No, el pie diabético es el más frecuente. Es la condición más frecuente que hay. El problema serio, serio de las amputaciones es que, y los libros te lo consignan, claro. El primer mes se pierde el dedo segundo del pie derecho. Pero entre los cuatro meses tú vas a ver que la mitad anterior del pie derecho también tiene ya gangrena seca. Y hay que entrar en otro procedimiento. Pero en la medicina de hoy, la amputación lleva otra complicación que es la formación del muñón, porque la gente quiere ponerse una prótesis. Tuve un tipo corriendo en los Juegos Olímpicos con una prótesis de carbono, y aquí todo el mundo está pensando que yo lo amputo por encima de la rodilla y le pongo una prótesis. Entonces, el manejo del muñón es otra cosa en la que el médico cirujano que hace la amputación tiene que esforzarse a elaborar un muñón más sano. Y cuando el doctor habla de que no han querido esperar el tratamiento, ¿en qué consiste esperar para hacer el tratamiento? Es un asunto de educación, esencialmente. Educación social, educación médica, educación de Estado. Eso es así. O sea, el paciente diabético es un paciente crónico, enfermo, que puede traer al contraste muchas complicaciones. Ahora bien, para contestar la anterior pregunta, el asunto de la amputación o no, es que se pueden evitar. Hay mecanismos, tratamientos... ¿Prevenir o evitar? Prevenir y evitar con usted las complicaciones también, doctor. O sea, ya el hecho de que se tape una arteria por debajo de la, qué sé yo, la poplitea, la femoral superficial, que se tape, ya hay tratamiento mínimamente invasivo que se hace. ¿Es posible que haya lesiones por debutar con una glicemia normal, doctor? Claro. ¿Que sí? Sí, sí, sí. ¿Con una glicemia normal? La glicemia es parte de la diabetes, pero no es toda la diabetes. Esa es verdad. La glicemia es uno de los elementos característicos del síndrome metabólico que puede terminar en diabetes, pero no es toda la diabetes. ¿Y si una persona con 90 de azúcar puede, de glicemia, puede tener una diabetes? Si es un diabético, aunque en una circunstancia dada, en determinado momento, tú sabes lo que hacía la gente antes, se tomaba cuatro patillas ese día, iba donde el médico, se hacía la glicemia y estaba en 90. O no comía la noche anterior. Pero ahora hay una técnica de hacer hemoglobina glicosilada que te mide el promedio del azúcar en los glóbulos rojos en los últimos 90 días y ya tú no puedes engañarte a ti ni engañar al médico. Ya se sabe realmente cómo han estado tus niveles de glicemia en los últimos 90 días. Pero, oye, no es solamente controlar el azúcar. Si tú fomas y eres diabético intrínsecamente, no importa a veces los niveles de azúcar, tú te estás condenando al daño vascular y terminas ciego y terminas amputado. O nefrópata. O nefrópata. Entonces, son muchos los papeles que juegan ahí. El jueguito del azúcar en la sangre es parte del manejo del diabético. Ahora, tú tomas un dedo lesionado, le haces una cura y lo manda para su casa. En cualquier parte del país, ¿eh? Hace esta cura, vuelven a los 15 días y el pie entero está complicado ya. Así es. No importa. Porque es un asunto, le decía ahorita, es un asunto social, médico y estatal. O sea, muchos médicos por ahí manejan pies diabéticos. Y lo manejan en el interior. Pacientes que no pueden llegar aquí. Lo manejan aquí en la ciudad. ¿Cuál es el método preventivo, preventivo antes de entrar en el curativo? Bueno, el mejor método es normoglicemia. ¿Una glicemia normal? Normal. O sea, o por debajo de los niveles para un diabético. Bien. Pero eso no es todo. Calzados adecuados. Quíteme el siguiente. Para mí, para mí, sí, eso es cierto. Para mí, el calzado más adecuado es el que mejor se siente el paciente. El más cómodo. Eso de calzado, mediendo puntos de presión, eso es entre comillas. El más cómodo. Sí. Y usar una media blanca. ¿Blanca? Sí, blanca. Signo de alerta. Blanca de algodón. Sí. Que no tenga elástico. Una media especial. Hay una media diabética. Sí, 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 pero que sea blanca. ¿Sigarrillo? No, cero. Cero. Obesidad, cero. Cero. Sedentarismo, cero. Sí. ¿Por qué blanca? Blanca, signo de alerta. Cualquier lesión en el pie diabético neuropático no se ve. Se ve cuando empiezan los otros síntomas, como son la fiebre, el calofrío, el malestar general. Pero de que tiene una media blanca puesta, aparece un síntoma, manchada la media, de color rojo, de color azul puede aparecer. Por si es signo vascular, por isquemia, aparece un color azul o... Porque puede tener no sensibilidad. No sensibilidad. Usted tiene que verlo. Sí. Entonces, es mejor signo de alerta ese. Mira, te voy a hacer un cuento. Que no lo he hecho nunca en mi vida porque me avergüenza. Ahora, estando en Cleveland Clinic, en el departamento de endocrinología, un día llaman y me dicen, doctor, mañana viene el presidente de tal compañía. En esa época había fábrica de aceros en el área de Pittsburgh y de Cleveland. Acerías. Acerías, sí. Pero no puede venir después de las 7. Él tiene que estar aquí a las 6, 6 y cuarto. De febrero del 63, con un frío de 8 o 10 grados bajo cero. Preparaba unas colchitas especiales que pusimos en el microondas para cubrirlo. Y entonces él decía, tengo tanto frío, déjame las medias. Un alto ejecutivo. Sí. Yo hago mi historia clínica y lo chequeo. Cuando voy a salir, me dice la esposa, doctor, ¿y cómo está el pie de él? Y yo, más tigre, digo, yo vengo a eso ahora. Yo vuelvo seguido. Yo me devuelvo y le quito la media. Tenía gangrena seca de la mitad anterior, lo que llaman el forefoot, la mitad anterior del pie. De la que él no se quejaba porque no le dolía. No olía mal porque era gangrena seca. Y realmente eso es lo que la mujer lo lleva al hospital. Y él no dice nada. Nada de eso. Si esa señora no me hace esa pregunta y yo no me devuelvo y le quito la media, me deportan del país. No me voten la clínica, me deportan del país. Y la moraleja es, a todo el diabético usted tiene que quitarle las medias y los zapatos. Y usted no puede chequear un diabético con media ni con zapatos. A todo. No importa cómo se llame ni quién es. Todo. Era a las seis y media de la mañana, hacía mucho frío, pero había que quitarle eso. Precisamente nosotros acabamos de venir del Cleveland Clinic ahora el 18 al 21 de febrero. Usted también. Sí. Estuvimos allá. Es una anécdota muy parecida a esa que él dice. ¿En Western o en Miami o en Ohio? En Ohio. En Ohio. Y la moraleja de esto es verlo, mirar el pie, palparlo, preguntarle al paciente. Sí, pero el doctor ya no solamente a los diabéticos. A todos. A todo el mundo. Porque yo no sé quién es diabético. No, pero allá es un protocolo, ¿eh? Estabilizado. Bueno, el doctor no me va a dejar mentir. La historia clínica de esos pacientes en el pie están anatómicamente dibujadas. Y usted tiene que poner dónde está el defecto de ese paciente. Doctor Cabrera, hay dos ganchos del médico. Pies y seno. Eso es verdad. Esas son dos cosas que usted no puede. Mira, este tipo viene y me dice, yo quiero que usted me haga una buena historia clínica, que hay un buen examen. Yo soy piloto de una línea aérea de los Estados Unidos, de las más grandes. Y me acaban de quitar la licencia de piloto, porque en el electrocardiograma mía aparece un bloqueo de rama izquierda. Yo juego tenis. Yo no fumo. Yo juego golf. Yo troto y camino. Y yo no acepto eso. Yo voy a demandar esa compañía. Entonces, cuidadoso en el manejo del término. Es inglés que estamos hablando, que no es el lenguaje que uno maneja. A elaborar una historia clínica y llamo abajo al departamento de abogados. Legal. Legal. Mándame un abogado aquí, porque esto tiene visos de que esto va a seguir para largo. Mientras tanto, le digo, quítate la ropa, orina ahí un frasquito y siéntate, que yo vengo ahora, tiene una cortinita, ¿sí o no? Viene el abogado, me dice, mira, vamos a frasear esto de esta manera y de tal manera. Hay que proteger el paciente, pero también hay que proteger la empresa. Bueno, pasa como 7, 8, 10 minutos redactando eso y cuando yo entro, Mr. So and So, no lo veo. Mr. So and So, no lo veo. Cuando corre la cortina, estaba muerto ahí. Ay. Corinó. Y se murió. La por la cosa y se sentó ahí. En reflejo vagal. Pum. Hizo un infarto masivo. Entonces, mira, esa compañía que sabiamente le quita la licencia, porque, oye, lo que pasó ahí pudo pasar. Le pudo haber posado baulado. En el aire. Claro, inmediatamente lo tiramos, hicimos todos los esfuerzos de resucitación de la época esa, comenzaba a ponerse de manifiesto lo que se llama el CIPIAR, la resucitación cardiopulmonar, pero, infructuoso, el hombre tenía daño vascular extensivísimo y también tenía un fondo diabético. Bien. Doctor Cabrera, eso es preventivo, ahora curativo. Ya el paciente tiene insuficiencia circulatoria en los pies, para no amputarlo, ¿qué se puede hacer? Vamos a reconocer primero que la causa más frecuente es por neuropatía. Ahora, en el daño vascular hay procedimientos mínimamente invasivos, que en el país se hacen ya. O sea, nosotros tenemos compañeros, radiólogos intervencionistas, vaculares intervencionistas, que le hacen al paciente por una lesión femoral, toman en posición y le pueden abrir, poner un stent al paciente hasta abajo. Mira, la neuropatía se expresa de muchas maneras diferentes, gente que va con un calentón en los pies. Sí. Calentón, yo tengo fuego en los pies, entonces te ponen a trabajarlo. En vez de hormigueo. Y te ponen a trabajarlo y es un diabético o un prediabético. Pero también esta gente va donde la manicurista, la que hace policura, y le infecta una uña. Fácilmente. Y comienza a ponerle pañito tibio o a meter pie en agua caliente. Y eso aumenta los requerimientos de oxígeno de esa área, pero no lo suplen las arterias. Y ese, aunque no es neuropático en cuanto a sus manifestaciones, ya tiene una infección en un pie. Bien. Que si pasó el jueves, cuando llega el lunes al consultorio, ya tiene un problema mucho más serio. O sea... Vamos a dar las gracias al doctor Víctor Cabrera, que es cirujano general, especialista en pie diabético y quemaduras. Es director de la unidad del pie diabético del Centro Médico SEMA. No, de Herrera. De Herrera. Sí. De Marcelino Vélez. De Marcelino Vélez Andando. Queremos también hablar de circulación. Circulación es todo, ¿verdad? Es circulación vascular, pero también se vascularizan los órganos genitales. La vida es circulación. Es circulación, ahí tenemos Vigo Sex, que aumenta la circulación de los órganos genitales y usted entonces tiene más vigor, más deseo, más placer y se puede reproducir en mayor medida. Vigo Sex en todas las farmacias y al mejor precio. Vamos a una pausa y regresamos. Bien, señores. Tenemos al doctor David Martínez, subdirector del hospital Vinicio Calventi de Los Alcarritos. Bienvenido, doctor. Gracias. Buenos días. Vamos, mira, en off se hacen los mejores programas. Decía un amigo de nosotros que muchas veces los médicos éramos tremendistas y que poníamos números que se parecían al número de los políticos. Si Carlos Morales tiene 74 millones de pesos, deberían ser 7400, ¿verdad? Y ahí está modificado y está minimizado. Pero en otros países la gente se educa en materia de salud por otros mecanismos diferentes que no son necesariamente los programas nacionales de televisión y hay muchos programas de salud en la televisión norteamericana y europea, sobre todo en la española. Hoy, en nuestro país, con los profundos problemas de educación de la población... Doctor, yo me perdí. Que Carlos Morales tiene la misma cantidad de Francisco Javier, ¿es que usted dice? Sí. Está bien. Entonces yo digo, si él recibe 74 millones cada año nada más de la Corpán o eso, debe tener 7400. O sea, los números no son iguales. Lo que te digo es que nosotros aquí utilizamos esta vía de comunicación masiva para orientar, no es para escandalizar ni para asustarlos, para orientar a la gente. Tenemos una gran población de diabéticos, tenemos una gran población de hipertensos, tenemos una gran población de fumadores, tenemos un gran consumo de alcohol al que no renuncia el dominicano en ninguna circunstancia. Por eso tú ves los índices de obesidad, si México tiene un 37% de obesidad y los Estados Unidos un 34%, en Santo Domingo andan por 23, 24, 25% de obesos también. Y obesidad sobre todo en las clases más bajas, más excluidas de la sociedad. Tú ves, mamá, mujer es gorda, pero gorda, obesidad mórbida. Lo que estábamos hablando es que posiblemente tú veas el porcentaje de los desnutridos y aparezca que sería como un 70%. Porque el desnutrido y el peso se parecen, pero no van juntos. Oíste, entonces aquí hay demasiado elemento. Y decía el doctor, es que los índices epidemiológicos de nosotros van cambiando todos los años. Para cada 50 años, cada dos generaciones, la epidemiología, la incidencia de diferentes enfermedades de nuestro país cambia. Doctor, en epidemiología, ¿cuántos habitantes está diseñado el hospital o cuántos habitantes le ofrece el servicio el Vinicio Calventi? Gracias, buenos días. Gracias por permitirme estar aquí en la mañana de hoy. Bueno, el hospital está, es un hospital de tercer nivel de complejidad y tiene una población de influencia de unos 150 mil habitantes aproximadamente. ¿Es del tercer nivel, pero da consulta? Sí, da consulta. ¿Entonces es primer nivel también? No, consulta especializada. ¿Y consulta general? No tiene consulta general. No, señor. Consulta especializada. Y la única consulta es a la que usted se refería en la entrevista anterior, de que debemos, que usted hablaba de que debíamos fortalecer lo que es la medicina familiar. Tenemos servicio de medicina familiar, porque tenemos una residencia de formación de médicos familiares. Esa es la consulta más, la de menor requerimiento, digamos. En infectología, doctor, ¿cuál es la enfermedad más común? Bueno, dentro de las 10 principales causas de consulta que existen en un hospital están la hipertensión, están los accidentes cerebrovasculares, pero en nuestro país en primer orden están los accidentes de tránsito. Y así sucesivamente van bajando ya en ese orden. ¿Y en su especialidad? Epidemiólogo. ¿En epidemiología? Hacemos perfil epidemiológico en todas las especialidades. En todas las especialidades. La epidemiología no solo se aplica a la medicina, también se aplica en ingeniería, en derechos. No es a infecciosas solamente. No solamente, no necesariamente. Usted sabe que nosotros tenemos unos amigos que viven ahí en el kilómetro 22, que en ocasiones hemos ido a visitar a Rafaelito y su esposa y eso. Y siendo director del seguro, un día ya me dice, pero William, allí hay un hospital, que aquí hay un hospital, ¿y dónde? Hoy bajamos por la vieja carretera Duarte y ahí encontramos dentro de un matorral, árboles grandes ya, de 8 o 10 pies, una estructura delineada con 5 o 6 líneas de bloc, que había dejado la administración de Balaguer del 86 o del 90, no sé de cuándo. Ahí a un llamado al presidente Mejía, que esa misma tarde fuimos a visitar, se decidió construir ahí un hospital para dar servicio. Y así es que se hace el Benicio Calvencio. Sí, sí, tenía 5 líneas de bloc, pero nada más eso y las zapatas. Pero eso da servicio a todos los alcarrizos, que deben ser 400 mil personas. Hablábamos de los alcarrizos, pero tenemos áreas de influencia como Pedro Brán, de Herrera, Alto de Jaina, Villa Altagracia, el 22, La Guayra. O sea, toda esa zona es área de influencia de nuestro hospital y acuda a nuestro hospital. Nuestro hospital está casi convertido en un hospital de referencia nacional. ¿Cuántas camas tiene? Tiene 154 camas, en la actualidad tiene funcionando 124. ¿Cuál es el presupuesto? El presupuesto ronda solamente de nómina fija, tiene 23 millones de pesos. ¿Eso es asignación? Asignación. ¿Eso no es presupuesto? Eso ahí no, no, el presupuesto general, esa es la asignación por vía de subvención, para subvención. El presupuesto general del hospital ronda los 40, 45 millones de pesos. ¿Tiene cuotas de recuperación? Mensuales, mensuales, mensuales. ¿No me hable, eso es mensuales? Mensuales, mensuales. ¿Tiene cuota de recuperación? Fue desmontada la cuota de recuperación al inicio del gobierno del presidente Mejía. Tan pronto nosotros asumimos, desmontamos la cuota de recuperación de la consulta externa, doctor. Se han mantenido todavía los procedimientos, partos, cesáreas, que están, porque es gradual, doctor. Es gradual. Usted no puede desmontar de golpe un sistema que sostiene en alguna medida una institución que tiene autonomía financiera. Porque si lo hace, coge primera plana. Bueno, probablemente. De lo periódico. Probablemente. No hay gas en que se o qué, no hay diálisis, no hay, oye, eso hay que hacerlo progresivo e inteligente. Gradualmente, 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 siéntame. Doctor, el presupuesto de ahí no incluye que ustedes atiendan seguridad social y tengan... Tenemos convenio de gestión, convenio contractual con toda la ARS. Privada y Senasa. Y pagan, y pagan, le pagan servicios al hospital y a los médicos. Bueno, de hecho, nosotros recibimos un hospital, doctor, facturando, en el medio de octubre, cuando esta gestión asumió, con el doctor Alberto Díaz al frente, facturando por concepto de ARS, dígase de Senasa, se ha subsidiado unos 6 millones de pesos. Y en la actualidad, estamos facturando 12.5 millones. ¿Y los médicos reciben algo de eso? Además de su suerte... Sí, reciben un incentivo. Deberían. Que está reglamentado. Es el 10% de lo facturado por el Senasa subsidiado. Ahí hubo un accidente de caciquismo, ¿verdad que sí? Antes de tu entrada a la administración. Un exdirector que se negaba a renunciar a la administración. Ah, bueno, fue a la entrada nuestra, la anterior directora que puso un poco de resistencia, pero superamos eso. ¿Dueña del hospital? Fue superado y manejado por el ministerio y la presidencia de la república con mucha sutileza. ¿Cuál es el futuro? Lo militarizaron. ¿Cuál es el futuro? Es que ella era militar. Era general. Ella era militar. Doctor, ¿cuál es el futuro de esos hospitales en la seguridad social? ¿Eso terminará privatizándose? Bueno, creo que irán a los grandes patronatos similares a los que maneja Marcelino Vélez Santana, Plaza de la Salud, Sedimar. Porque esas administraciones han demostrado exitosas. No por otra cosa. Y hay un consejo, doctor. Sí, hay consejo de administración. Ahí ya tenemos el consejo de administración hospitalario. Sí, sí, que incluye personal que vive ahí, sindicatos, comunidades, los curas, los ministros. Dirigentes comunitarios, dirigentes religiosos, empresariados. Eso no politiza mucho al hospital. No, yo diría que al contrario. Al contrario. Yo diría que todo lo contrario. Lo despolitiza porque... ¿Cuál es la función del consejo de administración? Trazar la política institucional. ¿Por qué ustedes destituyeron a un administrador en estos días? Se vio implicado en un... Comunicado. Se vio implicado en un asunto de... Indelicadeza. Una indelicadeza de víndole privada que... Creo que ya este es mano de la justicia y la justicia determinada. ¿Todos los medicamentos ustedes se los compran a promesa o un porcentaje? Un porcentaje. Un porcentaje. Recuerda que un hospital es una... Es una mini comunidad, ¿eh? Donde hay hombres, hay mujeres, hay grados, hay director, hay jefe, hay subjefe, hay servicio. Es un mundo. Es un mundo. Es un mundo. Y eso... El director de hospital de la época nuestra, que era un señor respetable, 65, 70 años, que ya no operaba o que ya no daba consulta y tú lo ponías de director. Era una figura simbólica. Ahora un administrador. Ahora tú necesitas un gerente. Un gerente. A un administrador te da un millón de pesos y le da 100 mil a cada uno y se queda sin un peso. Y el gerente sabe manejar los cuartos para que le dure 20 días. Y el que hace más con menos. Por eso. Entonces, es una industria, es una empresa. Los hospitales necesitan administradores de empresa. Una empresa grande que maneja 50 millones de pesos mensuales, 600, 700 millones al año. Y necesita saber comprar, saber distribuir, saber proteger porque se roban los insumos, doctor. El hospital Vinicio Calventi tiene una particularidad y es que todo el sector va a ese sitio solamente. Sí. Es decir, es un lugar obligado. El Marcelino Vélez es nuestro referente más cercano. Nosotros trajimos inclusive unas imágenes, doctor. Vamos a ver. Si es posible que podamos verlas. Con algunos avances y retos de esta nueva gestión y nuestra nueva administración del hospital. Alberto Díaz. Ese es el director del hospital. Tú eres su director. Su director de planificación. Sí. Y seco del horno, ¿no está por ahí? Cuesco del horno. Nosotros encontramos un hospital con algunas situaciones un tanto irregular que hemos ido corriendo en la medida de nuestras posibilidades. Y esos pacientes son consulta externa especializada. Ese es el área de consulta externa. Tiene audio inclusive. Pueden ponerlo siempre. Eso tiene que terminar, doctor. Aquí no hay piso, no hay pared, no hay techo que aguante 3 o 4 mil personas caminando diariamente. Haciendo nada o buscando cosas. Bueno, nosotros tenemos una población que acude promedio a la consulta externa de aproximadamente 400 pacientes por día. Sí, pero vienen con 400 acompañantes. Ah, sí. Cada uno lleva. Usted multiplica eso por 2 o por 3. Probablemente. Lo que hay que hacer es, alrededor de todos los hospitales, crear centros de atención, de consulta. Sí, pero son especializados, doctor. Consulta especializada. Es que la estructura física de una institución, de tu casa, no aguanta 100 personas caminando diariamente ahí. Los pisos en dos años hay que cambiarlos. Bueno, entonces, las paredes, los pisos. No, el mantenimiento tiene que ser sostenible, doctor. Sostenible y constante, o sea, porque de lo contrario tendríamos infraestructura en franco exterior. Ya hay que contactar. Vamos en el audio. El hospital Vinicio Calventi, enclavado en el municipio de Los Alcarrizos, cuenta con 134 camas, 11 quirófanos, 27 consultorios, todos al servicio de la comunidad de Los Alcarrizos, Jaina, Herrera, Pedro Brán y Villa Altagracia, de donde proviene la mayor cantidad de usuarios. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, yo recibo bien, nos tratan bien, claro. Yo no me puedo quejar del servicio que nos dan aquí, verdaderamente aquí en el hospital. Yo me llamo Roestel, mi niña es Gameliani y yo me he sentido muy bien, sí, con un servicio de aquí. Mi nombre es Margarita y el trato que me han dado ha sido excelente, bien. Estoy bien, me siento agradecida. En lo que he tenido el tiempo tratándome en el Calventi, me han tratado bien. Me han podido resolver mis problemas del accidente que tuve. A la cita que he venido me han ayudado y me han atendido. Este hospital ha logrado poner al alcance de este segmento poblacional todas las atenciones especializadas al tiempo de disminuir el desplazamiento de los pobladores de las zonas a grandes distancias para buscar asistencia médica. Dentro de los servicios que ofrece el hospital Vinicio Calventi podemos mencionar el de cirugía general, endoscopía, pediatría, ginecología y obstetricia, oftalmología, ortopedia y traumatología, así como medicina interna. Tenemos disponibles 10 módulos de diálisis y 6 camas de cuidados intensivos, lo que nos hace un hospital de tercer nivel, además docente con dos residencias médicas, a saber, medicina familiar y de geriatría. La gestión de este importante centro de salud está orientada y focalizada a la reducción de la mortalidad materno-infantil, a la humanización de los servicios, implementando un plan dirigido a la comunidad, en acciones que nos permiten prevenir el embarazo en adolescentes. Esto garantiza los servicios de ginecología y obstetricia las 24 horas del día. Para ello, la administración trabaja en la ampliación del área de emergencia del hospital Vinicio Calventi, misma que estará en funcionamiento antes de que finalice este año 2013. Hospital Vinicio Calventi, ofreciendo salud integral para todos. Bien, doctor. Es una bonita institución, doctor. Pequeña, bien concentrada, entiendo que muy dinámica, muy ágil en el uso de las camas. El promedio de duración de... Tenemos un promedio de día a cama por paciente de 3, 2.8 días por... Cuando tú estabas en el... Usted dijo, usted dijo, quizás sin conocerlo, el único problema que tiene es la gran cantidad de personas que afluyen ahí. Pero a todos los hospitales, a todos. Si tú vas al... Que se llamaba Morgan, ¿cómo se llama? Sí. De los problemas grandes que es que la gente no puede circular por los pasillos, doctor. Hay que poner sillas en los pasillos y entonces la circulación se interrumpe, se gasta. Aquí hay que aprender a sacar el paciente ambulatorio de la institución. Ponerlo en clínicas periféricas. Que pudiera ser consultorio, casas alrededor de ahí. Y el médico va, da su consulta ahí, el paciente se va y él entonces entra al hospital. Pero el hospital es nuevo. Y laboratorio de imágenes, ¿dónde se coloca? ¿En un punto intermedio? También, así mismo. Para... Una estructura sabia que dé servicio a los dos. O sea, los hospitales son como H. Antes poníamos los servicios de cocina, lavandería e imágenes en la parte horizontal de la H. Ya se puede poner en una parte que sea común a los dos servicios. Pero que no tenga que entrar al hospital para... Porque al hospital se entra todo, ¿eh? Hay que pasar una noche en un hospital. Para tú ves lo que pasa en un hospital de noche. Desde violaciones hasta robos. Sí, sí, sí. Gente que van a robarse carteras de mujeres parturientas. Ponen la cartera y ellos se la llevan. Sacar circulación innecesaria. Claro. Pero además, ¿cuánto cuesta limpiar ese hospital todos los meses? Seguridad. ¿Un millón de pesos de limpieza? Probablemente. Tú contratas una empresa que venga a limpiarlo a las seis de la mañana y a las seis de la tarde. ¿Se te va un millón de pesos en eso? Sí, un outsourcing. Porque, oye, la gente hace de todo ahí. De todo. Come. Tira los desperdicios. Tenemos fresco, tenemos referencia. Doctor David Martínez, subdirector y epidemiólogo del hospital Vinicio Calventi. Nos había gustado resaltar algunos avances. Bueno, adelante. Sí, el hospital a nuestra llegada teníamos un problema de espacio físico tremendo. Con la parte de lo que es la ampliación de la cartera de servicio. Sin embargo, era un hospital que estructuralmente fue diseñado de una manera tal como para una población pequeña, digamos. Tenía mucho espacio físico alrededor, pero la estructura la hicieron muy centralizada, muy congestionada. Sin embargo, nosotros fuimos identificando... Todos los hospitales del país tienen solares de 10.000 metros cuadrados. Sí, amplio, bastante amplio. Y la construcción de 700, 800 metros cuadrados. Sí, pequeña. Nosotros fuimos identificando algunas áreas que eran espacios físicos que no se usaban. Un pasillo amplio, digamos, del tamaño de este salón, solamente para sillas. Entonces, con otra sala mucho más amplia, conjunta. ¿Qué hicimos? Eliminamos esas áreas de sillas e hicimos consultorios. Nosotros habilitamos cinco nuevos consultorios en el mes de diciembre. Habilitamos la parte de cuidados intensivos que tenía nada más a nuestra llegada dos monitores funcionando, dos camas. En la actualidad tenemos cinco, seis camas ya funcionando. Hemos habilitado seis nuevos semiprivados para mejorar y hacer una mejor completa de servicio. ¿Con el presupuesto actual? ¿Perdón? ¿Con el presupuesto actual? Con el presupuesto actual. No hemos tenido aumento de presupuestario. La seguridad social lo obliga a tener camas privadas. Pero hemos tenido que tener muchas, aumentar la camas privada y la semiprivada para poder competir y para poder dar un mejor servicio a los, porque la demanda de los afiliados de la ARS, así lo pide. Tuvimos, tenemos también un tomógrafo nuevo que se vio en la imagen que acabamos de pasar. Nosotros llegamos al hospital, doctor, y encontramos al hospital con un tomógrafo que tenía dos años dañado. Pero la computadora estaba dañada. Dañado, no, porque la compañía que suplía el servicio no lo había reparado por un asunto de pago. Mira, la posibilidad hay de ampliar la instalación física. Estamos en los actuales momentos trabajando en la ampliación de la emergencia, el área de emergencia, que hoy en día resulta pequeña e insuficiente. El primer tomógrafo que vino del país, que vino para el Darío Contreras en la administración de Ney Arias Lora, del doctor Arias Lora, hoy fallecido, se perdió afuera porque se estuvo afuera la intemperie en una caja por un año. Y cuando fueron a abrirlo y a sacarlo, la computadora no servía. Y un tomógrafo sin computadora no le marcó un aparato FIUX de mala calidad. Y en la actualidad, inclusive, estamos ya para la semana próxima, dejaremos instalado, doctor, el equipo de resonancia magnética. Estará ya funcionando. Hemos logrado algunos avances que no han permitido con el presupuesto que tenemos. Y que van en mejora de una oferta en la demanda de los servicios de los afiliados. Que en definitiva es para quienes las instituciones de esta categoría trabajan y funcionan, que es para los usuarios. Y vender los servicios, hacer una promoción. Tú tienes un tomógrafo y una resonancia. Tienes que hacer una campaña para que los usuarios de esos servicios vayan a tu localidad y no se vayan a otra parte. Eso es, estamos trabajando en lo que es la imagen corporativa y la venta de los servicios, de nuestra cartera de servicios. En la ampliación de la misma. Porque de lo que se trata es de eso. Suplir la demanda y mejorar la calidad de los servicios. Nosotros hemos trabajado en dos indicadores básicos, que son la humanización de los servicios y la oportunidad del servicio. Tiene que estar el servicio oportuno para cuando el paciente va, encontrar lo que va a buscar. Yo me acuerdo del presidente Daniel Fernández pidiendo humanización de los servicios en el 2005. Que fue el pronunciamiento más agradable que dio el presidente. Porque fue al Darío Contrero una noche y le dio vergüenza a lo que vio. Bien, señores, le damos las gracias al doctor, vice-subdirector del Vinicio Calventi. Señores, llegó Frescos del Horno. Frescos del Horno nos trae hoy un producto nuevo, una sorpresa agradable. ¿Qué les recomendamos a los vecinos de los prados, de las praderas? Castellana. Y de la castellana. Tenemos la lasaña de queso y la lasaña de res. Si la pone un poquito más amplia, si la pone un poquito más amplia, le diremos otra sorpresa. Esa es mitad y mitad. Mitad de queso, mitad de res. Frescos del Horno, pastelería, panes gourmet y picaderas. Aquí están los croissants de crema, de queso crema, de vegetales, de jamón, de queso crema y todo fresco del horno. Es un nombre bonito, fresco. Va a tener un producto nuevo que se llama los talibanes. En vez de los turquitos, los talibanes. Los turquitos de vegetales, de pollo y de res. Frescos del Horno en la Lorenzo de Pradel 49, en la castellana Santo Domingo. 829, 809, 227, 95, 59. Frescos del Horno, de todo para picadera y para comer. Hasta telera hay, ¿verdad? Siempre hemos mantenido la telera. La telera ha sido un homenaje a Julio Jacín, que ustedes han mantenido la telera. Señores, a ustedes recordarles que la Chacabana Nacional es la de Juan de Dios. Juan de Dios tiene Chacabanas para toda la familia, especialmente para personas que la quieran a la medida. Juan de Dios en la Avenida Luperón, próximo a la Plaza de la Bandera, y en Santiago de los Caballeros en El Paseo, 582-3131. Julito, hoy que hablábamos de la diabetes, mucha gente te dice, ¿cómo yo sé que tengo diabetes? Y para evitar muchas complicaciones, dos horas después desayune bien, con todo lo que usted quiera. Y dos horas después vaya a hacer una glicemia, que le saquen sangre y le midan azúcar. Esa azúcar de dos horas después del desayuno es más importante que la glicemia en ayunas. Ah, ¿eh? Claro, te demuestra cómo reacciona tu organismo a la carga de carbohidratos que le pusiste con tu desayuno. Ya sea víveres, pan, tostadas, dulces, queso o frutas. Pero te da una demostración más ágil y más rápida y te elimina la duda de si tú tienes pre o eres diabético. Bien, nos vemos esta tarde a las cinco y media en la tarde online y mañana a las cinco y media de la mañana en la revista 110.